Ahí está. Uy, qué chiquito ahí. Metete al medio, al medio. Uy, ay de Dios. Lo hace bien, ¿no? Sí. Lo hace bien. Te anotás en el 13TV.com si sabés hacer un dinosaurio. Pensé que nadie iba a saber hacer un dinosaurio, pero están bien, ¿eh? Están bien. Uy, se mete el último dinosaurio. Se llama Guillermo. Se anotó él. A ver. Uy, ahí está, ahí está. Uy. José Ignacio, Marcela, Ulises y Guillermo. Mirá cómo lo hacen. En producción tiene que elegir los dos mejores dinosaurios. Los dos mejores dinosaurios. Travel Rock.